Bueno, volviendo a nuestro estado, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días pronto comenzará recorridos públicos por el recientemente renovado Templo de Manti y las fotografías, estas que ven en pantalla, publicadas por la Iglesia, dan un primer vistazo a su interior. Construido por los primeros pioneros de la Iglesia, el Templo Manti se dedicó en 1888 después de más de una década de trabajo de construcción. En 2019, el presidente de la Iglesia, Russell Nelson, anunció que el templo se sometería a amplias renovaciones y cerraría durante varios años para mejorar los sistemas de construcción, los elementos interiores y también el paisajismo exterior.